recientemente hemos visto que el ex campeón del mundo magnus carlsen está sufriendo sobre todo en la fase final de sus partidas y es que recientemente les traje una en donde en el último torneo de titulados carlsen se enfrentaba al gran maestro de armenia sean sargisian en una partida en donde el final parecía bastante igualado pero de hecho magnus terminó siendo completamente inmovilizado por cierto si no han visto esa partida por acá se las estoy dejando en una tarjeta pero es que inmediatamente después de jugar esa partida carlsen se enfrentó a otro gran maestro relativamente desconocido en este caso al gran maestro de azerbaiyan bugar rasulov en una partida en donde otra vez magnus tuvo que sufrir en el final y bueno de hecho cometió el error de dar el jaque del aficionado así que si quieren ver qué fue lo que sucedió quédense hasta el final porque esta partida está realmente interesante con las piezas blancas el gran ex campeón del mundo el noruego magnus carlsen iniciaba la partida con la jugada de 4 mientras que su rival el gran maestro de azerbaiyan bugar rasulov respondía con e5 caballo f3 caballo c6 al fil b5 una apertura española por parte de carlsen caballo f6 berlinesa de su rival y caballo c3 bueno ya una jugada un poquito secundaria no aquí lo más normal es jugar o bien d3 anti berlinesa o probablemente también en roque no jugadas habituales y teóricas tras caballo c3 aquí las negras deciden jugar d6 una jugada que nota un poco de pasividad por parte aquí de rasulov y es que un poquito mejor era alfil b4 para no dejar el alfil por dentro de la cadena de peones tras la jugada d6 carlsen jugó d4 rápidamente rompiendo en el centro e por d4 caballo por d4 alfil d7 en roque y alfil e7 fíjense allí que rasulov está muy muy sólido con sus piezas bien colocadas pero un poco pasivas alfil por c6 por parte de carlsen b por c6 de su rival dama f3 bueno magnus queriendo jugar un poco agresivo en roque y ahora e5 probablemente esta jugada podía esperar fíjense que en esta posición pues si las blancas tienen mejores estructura pero las negras tienen la pareja de alfiles sin embargo pues la posición para nada está abierta así que los alfiles pues no tienen mucha fuerza aquí probablemente era mejor una jugada como torre e1 aguantando el avance de este peón tras torre e8 y alfil d2 pues sencillamente las blancas continúan desarrollando van a traer la otra torre a la columna d y bueno es una posición muy muy cómoda en cambio tras e5 las negras juegan d por e5 caballo por c6 de carlsen alfil por c6 dama por c6 y ahora torre b8 bueno en teoría pues al simplificarse la posición y perder la pareja de alfiles las negras pues se han quedado en teoría un poquito peor por la mala estructura fíjense que tienen dos peones aislados sin embargo pues no es fácil aprovechar esto y fíjense que las negras aprovechan para atacar por la columna que está abierta aquí carlsen decide jugar torre d1 ganando un tiempo atacando la dama alfil de c6 de las negras b3 jugada necesaria para poder sacar el alfil de casillas negras dama e8 dama por e8 torre f por e8 alfil e3 y a6 bueno hemos llegado a una posición en donde las cosas están muy igualadas eso sí como les digo las negras tienen un poco más la estructura con estos dos peones aislados pero no es fácil aprovecharlo en otros tiempos quizá magnus no hubiese perdonado esa mínima ventaja pero aquí decide jugar h3 que bueno en este momento no es la mejor jugada aquí era mejor caballo d5 buscando entrar en el final de alfiles de igual color en donde quizás si se puede aprovechar mejor esos peones aislados tras caballo por d5 y torre por bueno las blancas tienen una posición en donde quizá tienen la iniciativa en cambio tras la jugada h3 bueno las negras juegan h6 una jugada que denota allí respeto también hace lo mismo que carlsen para abrir un espacio al rey pero era mejor la lógica torre b de 8 y es que la torre en b pues ya no está haciendo nada porque está bien detenida por el peón de b3 ahora tras la jugada h6 carlsen se lanza con g4 y vuelve a desperdiciar la opción de jugar caballo d5 aquí las negras juegan rey f8 siempre era mejor torre b de 8 rey g2 rey e7 rey f3 rey e6 y fíjense que empieza una carrera por llegar al centro aquí de hecho las negras pues llegaron primero porque magnus no puede llegar a la casilla e4 por eso el noruego juega caballo e4 intentando simplificar aunque era mejor torre d3 para buscar doblarse en la columna d que en este momento es la importante tras caballo e4 en cambio las negras juegan caballo por e4 rey por e4 parece que magnus llegó también al centro a luchar pero ahora g6 y fíjense que las negras amenazan f5 mientras que las blancas de momento pues no pueden hacer f4 porque el rey quedaría medio débil allí con ese rayos x aquí bueno magnus viendo su error juega rey f3 tiene que quitarse porque viene f5 y ahora bueno aquí la máquina proponía alfil por h6 comiéndose el peón que ha quedado débil aunque es una jugada que ciertamente es muy arriesgada aquí las negras pueden jugar f5 jaque rey e3 torre h8 y ahora las blancas deben tomar la decisión de si quitar el alfil a g5 y dejar que caiga el peón de h o jugar g5 y que el alfil que hay medio atrapado en realidad aquí las blancas tienen un peón de más pero su alfil está muy muy mal aquí encerrado en la casilla h6 así que por eso magnus decide echar para atrás con rey f3 f5 de las negras que ya tienen una posición muy muy cómoda en este final torre e1 por parte del noruego y h5 aquí bueno las negras son bastante optimistas quieren atacar el peón de g4 aunque bueno sencillamente e4 era muy buena para las negras por ejemplo tras rey e2 viene f4 y fíjense que esos peones ahora se ven muy peligrosos además pues van a seguir apoyados por la torre y hasta probablemente por el rey en cambio tras la jugada h5 carlsen juega alfil g5 de nuevo el noruego no hace quizá la mejor jugada era mejor torre a d1 buscando la columna y traje 4 rey e2 f4 y alfil d4 y bueno aquí las negras están un poquito mejor pero por lo menos el alfil está un poco más activo tras la jugada alfil g5 las negras juegan a 5 buscando temas por el flanco de dama a la máquina le gustaba aquí la jugada h por g4 hacke y tras h por g4 torre f8 buscando temas allí con el rayo x pero bueno a 5 también parece lógica intentando jugar a 4 para debilitar los peones blancos magnus juega a 4 para evitarlo evitarlo torre b6 por parte aquí de rasulop g por h5 g por h5 y torre g1 carlsen se vuelve a equivocar aquí en el final y eso que tenía bastante tiempo fíjense que tiene dos minutos y medio mientras que su rival tiene poco más de dos minutos aquí lo correcto era alfil d2 para qué bueno para buscar contrajuego fíjense que se amenaza el peón de a5 y bueno la posición es muy muy complicada aquí las negras pueden jugar e4 hacke puede venir rey e2 torre c6 por ejemplo y torre a2 bueno todo está defendido pero las blancas continúan amenazando el peón de a y cuidado porque el peón puede ser importante ya que éste puede quedar libre y causar problemas pero tras la jugada torre g1 que no se ve muy clara cuál es la idea torre c6 de rasulop que ya empieza a atacar los peones blancos y ahora torre a2 jugada que se ve muy fea pero es necesaria porque aquí pues torre c1 no se puede jugar quizá por alfil a3 y una jugada como c4 sería respondida con torre b8 atacando el peón de b3 tras torre b1 viene torre cb6 y bueno las blancas tienen que despedirse de su peón de b3 por eso aquí carlsen juega torre a2 defendiendo en c2 torre g8 por parte de rasulop que ahora aprovecha la clavada del alfil h4 e4 hacke rey e2 y alfil f4 más presión sobre el alfil de g5 que no se puede mover porque la torre blanca está en el aire c4 aquí por parte de magnus que decide defender su peón torre b6 rasulop comienza a atacar la debilidad torre b2 defendiendo alfil e5 torre bb1 y torre gb8 esta jugada se ve muy fuerte porque bueno básicamente las blancas están perdiendo el peón de b pero aquí era preferible primero f4 la idea dejar este alfil más malo de lo que está porque no puede venir a contraatacar contra el punto a5 en cambio tras torre gb8 alfil d2 bueno magnus hace la única jugada de contrajuego torre por b3 torre por b3 torre por b3 torre g6 hacke rey f7 torre g5 atacando los peones rey f6 torre por h5 torre b2 intentando clavar el alfil pero aquí de nuevo era mejor quizá la jugada f4 más agresiva buscando temas con f3 y cuidado con la red de mate aquí tras la jugada torre b2 que fue lo que hizo rasulop carlson jugó rey e1 quitándose allí de cualquier tema de la clavada torre a2 torre h6 jaque rey f7 alfil por a5 aquí era mejor torre h7 jaque según el módulo y tras rey e6 bueno ya buscar las tablas por el jaque perpetuo rey d7 torre h7 y si rey c6 para forzar cuidado porque viene torre f7 y empiezan a caer los peones negros en cambio tras alfil por a5 la blanca juega en torre por a4 atacando el alfil atacando el peón alfil por c7 ojo este peón puede ser capturado y alfil d4 fíjense que aquí pues no vale la jugada alfil por c7 porque viene torre h7 y caería al alfil y esto es un final peligroso para las negras en cambio tras alfil d4 cuidado porque el rey de magnus está quedando medio encerrado torre h7 por parte de magnus y bueno aquí es donde comete el error el noruego y esto es que este es el jaque del aficionado porque piense que la torre está muy bien en h6 evitando que el rey negro se active y recuerden que esto es clave en los finales mientras el rey está más inactivo mejor por eso es que el rey blanco está tan mal en cambio tras la jugada torre h7 pues el rey va a subir y se va a activar aquí lo correcto era jugar alfil g3 defendiendo la posición tras torre por c4 y h5 esto debería estar muy igualado porque el peón de h también le puede causar ciertos problemas a las negras en cambio tras torre h7 fíjense lo peligroso del jaque del aficionado y es que aquí rey g6 las negras ganan un tiempo atacando la torre blanca torre d7 pero ahora torre a1 jaque rey e2 torre a2 jaque rey f1 y alfil por f2 con este tiempo las blancas están totalmente perdidas y ahora las negras deben ganar por sus peligrosos peones torre de 5 por parte de magnus intentando allí buscar algún tema alfil por h4 ahora sí las blancas están en desventaja material alfil b6 por parte de carlsen f4 comienzan los peones a correr torre e5 aquí carlsen intenta atacar el peón y dejar al rey bloqueado para que no siga avanzando pero ya el rey hizo su trabajo f3 por parte de rasulop que ahora amenaza mate en a1 y rey g1 bueno como les dije aquí el peón no puede ser capturado porque vendría torre a1 única y torre por torre mate tras rey g1 rasulop juega torre g2 jaque rey h1 hay que decir que si rey f1 viene torre c2 y ahora se amenaza mate y se amenaza el peón la partida está perdida pero igual para la jugada rey h1 aquí las negras jugaron torre e2 amenazando otra vez avanzar el peón temas de mate magnus jugó rey g1 y ahora alfil g3 tras lo cual aquí el gran maestro noruego magnus carlsen decidió abandonar porque se amenaza la torre y se amenaza torre e1 jaque mate bien amigos que les ha parecido esta partida increíble que magnus perdiera un final por el jaque del aficionado fíjense que siempre estuvo medio inferior en el final pero cuando ya tenía la posibilidad de defenderlo a que el aficionado del rey avanzó le ganó un tiempo y se acabó la partida increíble que les pareció si les gustó por supuesto como siempre me pueden apoyar dándole un buen like a este vídeo suscribiéndose al canal y activando la campanita además déjenme en los comentarios qué opinan será que magnus está decayendo en los finales en las demás fases de la partida volverá a ser campeón del mundo qué creen que sucederá déjenmelo en los comentarios un gran saludo para todos se me cuidan nos vemos en un próximo vídeo